Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán A estar unidos gobierno y sociedad para lograr la abolición de la esclavitud Generada por la ignorancia, la inequidad y falta de respeto Llamó al gobernador Salvador Jara a la población michoacana Al fungir como orador en el 204 aniversario de la independencia Tenemos que estar unidos gobierno y sociedad para hacer sonar las campanas de dólares Todos los días para exigir la abolición de la esclavitud que traen consigo la ignorancia La iniquidad, la falta de respeto Frente al monumento de don Miguel Hidalgo y Costilla, Jara Guerrero afirmó que no se puede tener un pueblo libre si carece de seguridad, educación, empleo y responsabilidad Y como gobernador reafirmo mi tesis La educación es el medio principal que nos permitirá heredar a Michoacán de trabajo y desarrollo que merecen las presentes y futuras generaciones Destacó que dejar a los jóvenes sin educación es dejarlos prácticamente a merced de la delincuencia Cuando vemos que los jóvenes que quedan fuera de nuestras aulas son presas de modos de vivir deshonestos Poco podemos hacer si no mantenemos las aulas abiertas Hoy día nuestros jóvenes pueden seguir esclavos de un destino si no tienen acceso a la educación En otro orden de ideas, el mandatario estatal resaltó los beneficios del Plan Michoacán Donde se enmarcan acciones y programas que buscan terminar de raíz con los diversos problemas que aquejan al Estado Para Coasar TV, Fátima Miranda